Las inundaciones que azotan el sur de Veracruz han causado estragos en diversos municipios, afectando principalmente a Coatzacoalcos y Agua Dulce. Este fenómeno, resultado de las intensas lluvias asociadas a la depresión tropical 11E, ha dejado a la región sumida en un caos. Las precipitaciones han provocado que las calles se conviertan en ríos improvisados, arrastrando consigo vehículos y dejando atrapados a conductores desprevenidos. En Coatzacoalcos, las inundaciones han sido particularmente severas, como se ha observado en la colonia petrolera, donde un conductor quedó atrapado cerca de la vicerrectoría de la Universidad Veracruzana. Las imágenes de autos sumergidos y personas intentando escapar de las inundaciones se han vuelto habituales en la región, poniendo de manifiesto la vulnerabilidad de la infraestructura vial ante este tipo de desastres naturales. Agua Dulce también ha sido fuertemente afectada por las lluvias, con calles completamente anegadas que han interrumpido la movilidad y dejado a varias familias incomunicadas. Al igual que en Coatzacoalcos, los automóviles sumergidos y las casas parcialmente inundadas reflejan el impacto devastador que ha tenido este fenómeno meteorológico en la vida cotidiana de los habitantes. En cuanto a Acayucan y Huellapán de Ocampo, aunque los estragos han sido menores en comparación con otros municipios, las lluvias también han generado complicaciones en algunas zonas. Las autoridades locales se han visto obligadas a activar protocolos de emergencia para mitigar los daños, aunque la magnitud de las inundaciones ha dificultado los esfuerzos de contención. Las calles, normalmente transitables, ahora son intransitables debido al alto nivel del agua, lo que ha generado preocupación entre los residentes sobre la seguridad de sus hogares y bienes. Este tipo de desastres en el sur de Veracruz no es un evento aislado. Las fuertes lluvias que suelen acompañar a fenómenos meteorológicos como la depresión tropical 11E son frecuentes en la región. Sin embargo, la falta de infraestructura adecuada para manejar grandes volúmenes de agua pluvial ha exacerbado los problemas. Las autoridades continúan monitoreando la situación, pero los residentes temen que estas inundaciones se conviertan en una amenaza cada vez más constante con el avance de la temporada de lluvias. Espero que esta información te haya sido útil. Suscríbete a nuestro canal. Gracias por vernos.